Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta meditación, elevando nuestra vibración. Siéntate cómodamente, con la espalda recta, los pies en el suelo. O si lo prefieres, también puedes realizarla, tumbado o tumbada. Lo importante es que estéis cómodos. Cierra los ojos y esté consciente de tu cuerpo. Tu pie y pierna derecha, tu pie y pierna izquierda, tu cadera, tu vientre. Tu pecho, centro de tu pecho, hombro derecho, hombro izquierdo. Brazo y mano derecha, brazo y mano izquierda. Cuello, cuello, mandíbula, mejillas, labio superior, labio inferior. Pabellón, aleta derecha de tu nariz, aleta izquierda. Punta de tu nariz, pabellón auditivo derecho, pabellón auditivo izquierdo. Párpado y globo izquierdo. Párpado y globo ocular derecho. Párpado y globo ocular izquierdo. Paz, entrecejo, frente, cuero cabelludo. Pabellón, nuca, reláx. Tus pies se enraizan en el suelo, buscando la conexión con la tierra. Imagínate un hilo recorriendo toda tu columna, desde la base hasta la nuca, hasta la cima de tu cabeza, conectándote con el Universo, relax. Te invito a llevar la atención a tu respiración. Poco a poco te haces consciente de tu respiración, del camino que recorre el aire al entrar, al salir de tu cuerpo. Siente su temperatura, más fría al entrar, más caliente al salir. Su ritmo alarga un poco la exhalación, inhala y al exhalar suelta cualquier tensión física. Relaja. En cada exhalación suelta también pensamientos recurrentes, estrés, problemas, miedos, conflictos. Creencias, patrones limitantes. Déjalos fuera. Relaja. Inhala, exhala, al ritmo que marque tu cuerpo, sin ningún esfuerzo por tu parte. Está atento, atenta, si vienen pensamientos. Déjalos pasar. No dialogues con ellos. No pongas energía en ellos. Relaja. Te visualizas caminando por un frondoso bosque hasta llegar a una playa desierta. El mar está muy tranquilo. Parece un lago. Mira sus aguas cristalinas. Hoy es el suave y casi imperceptible susurro que provoca sus calmadas olas. Entras en el agua muy lentamente. Su temperatura es la ideal para ti. Tomas conciencia de tu cuerpo. Del ser que realmente eres. Esta soy yo. Este soy yo. No hay nada que hacer. Ninguna preocupación. Ningún sitio al que ir. Todo desaparece. Solo tú. Tú contigo mismo. Tú contigo mismo. Te tratas con ternura infinita. Disfrutas de tus sensaciones. Las sientes en cada porro de tu piel. Sientes cómo se eleva tu vibración. Vibras más alto. Vibras más alto. Tu energía fluye. Es menos densa. densa. Sales. Te sientas en la orilla, mirando el horizonte. Te sientes. Renovado. Renovado. Ahora, el agua de este mar te ha limpiado. Poco a poco te haces consciente de tu cuerpo. Si te apetece, puedes mover los dedos de tus pies, de tus manos. Hazte consciente del entorno donde te encuentras. Vas volviendo lentamente. Antes de abrir los ojos, tómate tu tiempo para sentir cómo te encuentras en este momento, tanto física como emocionalmente. Cuando estés preparado, preparada y siempre a tu ritmo. Vas abriendo los ojos. Gracias por compartir conmigo esta meditación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.